¡Locura! Gato Encerrado Muy buenas noches y bienvenidos a Gato Encerrado De inmediato comparto este mensaje con todos ustedes El mensaje dice así Tortita, tortita, tortita de manteca A mamá que le mande la cebollita Y le coja la machisita Un tal anónimo Habiendo dicho esto, señor director Vamos a conocer de qué trata el caso de hoy Doctora, si a usted se lo rompen Se supone que se lo paguen Llevo un montón de meses esperando que me paguen el celular Y nada, este tipo se está pasando de listo Y yo exijo respeto Mira, yo lo reconozco Yo le dejé caer todo el peso ¡Pah! Y se lo rajé Se lo estillé, se lo dejé en dos bandas Esto es sencillo Yo se lo rompí, lo admito Pero si quiere, que me dé roto pa' acá Y ya está Gato encerrado Bueno, estamos listos para escuchar los argumentos del caso de hoy Por favor, explíqueme el motivo de su demanda Dígame su nombre, por favor Mi nombre es Víctor Dueño ¿Víctor Dueño? Sí Y vengo a reclamarle al Chupavillas a este Que hace tiempo que leí Tuvo daños con mi propiedad Y yo estoy bien Y yo tengo una rabia que me hierve la sangre ¡Ay, qué pesta, macho! ¡Ay, qué pesta! ¡Y ese correo! ¡Yeah, yeah, man! ¡Amenaza, amenaza, amenaza! Mira, yo no pregunté aquí ¿Cómo te sientes? Yo pregunté ¿Por qué demandas? Eso es sencillo Eso es fácil Que yo pregunto aquí Te mordí la lengua Pues mira Le explico Le explico Yo soy el dueño de la barra Men and the City ¿Usted es el dueño de la barra Men and the City? No he escuchado esa barra La he escuchado Sí, está bien pegada Les recomiendo Que se dé una vueltita un día ¿Cómo no? ¿Qué está rambiendo ojo ya? Que vea Explíqueme ¿De qué trata esto? Pues este tipo que está aquí Me esbarató mi celular Y lo que hizo fue Pedir una disculpa Y yo vengo meses, meses Persiguiéndolo Y huyendo Cantándosela De que está pelado Debe decirle Doctora Yo estoy pelado Es la realidad Y yo no me estoy escondiendo Digo Tengo una doñita Que le gustaba jugar al esconder Y me decía Larry, toco paro Larry, toco paro Larry, toco paro Mira Este Pero la realidad Es que yo estoy pelado ¿Alguien dijo que hablaras? Será yo un mago? Será yo un mago? Cállate la boca Que te callas la boca Imbécil Estúpido morón Caralla Eso es Eso mismo es Pero aquí hablan cuando yo les diga Y tú vas a hablar cuando yo diga que tú hables Mientras tanto no vas a hablar Y tú te callas también Ahora puedes hablar No está bien Yo no quiero problemas con un calanco Tranquilo Déjeme explicarle Déjeme explicarle O sea Yo soy Larry Usted es Larry Ok Y yo le voy a pedir que esto Le den manigueta Porque yo hoy juego con los rompenolas Doble juego Tengo la cantina porque somos home team Estamos en los playoff con los rompecú Y tengo que avanzar Así que Vamos a Pues para que vayas practicando 250 dólares de multa Por guapetón de barrio 250 dólares de multa Por imbécil Para que vaya entendiendo Ok Vamos a ver si entendemos esto Señor Víctor Este señor Usted está demandando Porque se lo rompieron A usted El celular Entonces Como le rompenolas Que acabo de decir que rompenolas Significa que le rompió No, 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 no No, no, no El artefacto electrónico Celular El artefacto electrónico Celular Usted tiene algo que decir con esto Mira Yo La realidad es que yo Brego muy bien con el roto O sea Te lo eché patada Mira, mira, mira Esto que está aquí Esto no es una bola de cristal Para yo adivinar De qué rayos trata este caso Que yo todavía estoy bien perdida Así que Por favor Dígame Pero si me Si me permite Adelante Me permite Lo que pasa es ¿Usted quiere que se lo enseñe? ¿Se lo puede? No, adelante ¿Puedo pasar? Sí, por favor Voy a acercarse al estrado Espera Oh Míralo aquí Oh my God Todavía lo guarda Todavía lo guarda No, es un sentimiento Increíble Esto lo vamos a declarar Como evidencia Ah, aquí está Como evidencia Ok Vamos a ver Algo más que decir Señor Larry ¿Usted es inocente Culpable? Yo me declaro Inocente ¿Qué clase de joyitas Este tipo? ¿Tengo culpa? ¿Estoy inocente? El cuerpo delito Está en las manos Tócalo otra vez Te intimidó Claro que sí No sé por qué No me había dado cuenta Antes Pero es cierto Queda confiscado también El bate Hágame el favor No, no puedo hacer eso No puedo hacer eso No puedo hacer eso No me puedes preparar Esto yo lo tengo Siempre conmigo Doctora O sea Si una doñita A mí si una doñita A mí si una doñita Me pide Ah, ahí El bate Yo le digo Aquí está Hágame el favor Es como doctora Es como si usted Le quitaran el mallete Usted se va a sentir Como si estuviera Sin panty Bueno Si es cierto No es verdad Pero Hágame el favor Hágame el favor Cógeme el bate Cógeme el bate Cógeme el bate Muchas gracias Bueno La verdad es que Este caso Está muy Muy confuso Porque Aquí No hay una evidencia En la palabra Del señor Víctor Con la palabra Del señor Larry Entonces No hay una evidencia Es que usted vuelve Otra vez No me dejan hablar Yo tengo una evidencia Ajá ¿Cuál es su evidencia? Yo tengo una evidencia Yo tengo Las cámaras De seguridad De mi negocio Y yo traje eso Y yo traje eso Y se lo entregue A la producción Para que usted vea Cuando pasó Ah bueno Pero si no me explican Si no lo dicen Desde un principio Bueno Entonces Una se queda aquí Esperando Pues entonces Señor director Vamos a ver entonces La evidencia Que tenemos De esa cámara de video Por favor Ok Ahora si Veo que queda claro Según la evidencia Queda claro Lo que Lo que si yo Le podría decir A ustedes Es que llegaran A algún acuerdo Que le de un celular Nuevo Y así cuadramos esto Que todo quede ahí Mira Yo me estoy guardiando Ya por donde viene Este caso Y yo quiero decirle Algo Si usted me permite Dirigirme usted Eh Usted sabe que usted Está En mi liga Yo Si usted me permitiría ¿Verdad? Invitarla A darse una Vueltita Por allá Por Guabate A un Chinchorrito Que yo conozco Que hay un hombre Orquesta Eh Allí yo le compraría Humilde Humildemente Un vasito de carrucho Le daría Un mabí caliente Y a los 15 minutos En el parking Le estaría diciendo Guárdame eso ahí Sabes que Tú lo que estás haciendo Es sobornándome Exactamente Y sabes que Te puedo meter preso Con tan solo decir Guárdame eso ahí Y vas para Que te la esperas Ahí está Eh Sí caballero No me pase No me pase Para acá Caramba Bueno pues no pase Del podio Disculpe Doctora Mi nombre es Sammy Me puede decir Sammy Love Si usted quiere Nada Eh Yo quiero Verdad Fungir como testigo En este caso Hay tanta gente Que se lo han roto Y lo siguen usando Sin ningún problema O sea Porque este roto No significa que no funcione Es más Vamos a hacer una prueba Yo voy a llamar Ahora mismo Voy a marcar A ver si No funciona Oh my god man Está Hello Aló doctora Oye funciona Funciona Si se lo estoy diciendo Ah pues muchas gracias Sí muchas Ah muchas gracias Ahora muchas Yo no quiero eso Oye no te pongas malcriado Perdón No te pongas No te pongas estúpido conmigo Eh Métalo preso Mire A usted no se lo han roto Oh Métale de sacando Métale de sacando Métale 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 Usted no está ahí Usted no sabe Métale de sacando Ponga morón Inverso No es eso No es eso Sabe lo que uno Oígame Por la cara ¿Cómo me dijo Que se llamaba usted? Sammy Pero me puede decir Sammy Love Sammy Love 250 dólares de multa Nada más Por la cara de enfermo Que tiene Y te me sientas Vamos Te me voy a parar Claro y yo trate Brother 250 dólares Ustedes se meten en el lío Porque calladito Se verían más bonitos Eh eh ¿Cuál es su nombre? Perdón ¿Su nombre? Me está mirando estrujado Mano ¿Viste ya? ¿Cuál es su...? Yo soy Mauricio Pero yo Yo no sé nada Yo no soy nadie No me vio Mauricio Quieren seguir un momento Mauricio Señor Mauricio Usted tiene una orden De desacato De esta corte Por pensión alimentaria Ajá Usted debe mucho dinero Y hay una orden de arresto Contra usted ¿Me hace el favor Señor Dermas? Llévese los presos Doctora Por favor ¿Por qué no? ¿Por qué con 500 pesos No se pueden vestir? ¡No se puede ver! 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 Cálmate 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 Sienta Ya Ya Voy a dar Voy a dar La decisión Del caso Oh my God man Le concedo la demanda Al señor Víctor ¡Oh así! Cállate la boca Según el artículo 3 6 8 9 MVP 4G LTE Del condado De Miami Dade Así que Te calla He dicho ¡Cato encerrado! ¡No se puede ver! ¡Para afuera! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver! ¡No se puede ver el mate! ¡No se puede ver el mate! ¡No se puede ver! 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 ¡Vamos de aquí! Estos chorrantes Que son dos ¿Tanto? ¿Dónde? Solamente quiero terminar con estas palabras Si lo llaman con un número o no No lo coja Lo quieren engañar Pero recuerde decir Cada vez que tenga un problema ¡Ay, Virgen Santa! ¡Gato encerrado!